Me Juma Eres para mí mi mayor tesoro Su gente tranquila y hermosa Cada día creciendo más la población Sencilla con mucha humildad Y trabajadora con el corazón Su clima que fresco se siente Desde muy temprano suele aparecer Le da un brillo de luz Al sol de mañana cuando descende Las plantas y árboles frutales En todas las calles todavía se ven Toda su vegetación Que aquellas montañas se reflejan bien Las plazas y sus ricas sombras Las amigas van junto a sus muchachos Unos que dan bicicletas Otros sus patines pasean con agrado Sus ríos de agua es muy limpia Deciende en el ego formando los pozos Visitan todos los domingos Pa' bañarse un rato y hacer un salto Desde muy lejos se ve Nuestra hermosa iglesia Digna de admirar En donde jóvenes y ancianos Todas estas culpas van a confesar Llena de muchos comercios Centros comerciales, mucha variedad La gente haciendo sus compras Y preparativos para Navidad Es un pueblo de muchas barranas Canta su grina en los mes de diciembre En donde bendican sus versos Al niño bendito junto a sus paseros La y la 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 la, la la la, la 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 y la 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 la, la 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 Mi Dios, bendice tu gente Qué orgulloso estado de ser mecumero Patarón, pisen rapé Cuide tu jardín, estando querero La y la la la, la la la, la 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 y la 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 la